Hoy es un día lluvioso, frío, la verdad todos estamos mojados, pero disfrutando del encuentro. ¿Quién va a ganar hoy? ¿Quién va a ganar hoy? Monterrey. Oigan, la verdad es bien chistoso andar así con su impermeable, pero es mucho mejor porque yo traigo mucho gorro, pero está empapado. Y es fuertísima, pero aquí estamos apoyando a rayados. Tu marcador, a ver, diga. 2-1. 2-1. ¿Y el tuyo? 3-2, gana rayados. Oigan chicos, más vale así que enfermarse, ¿verdad? Sí, hay que protegernos. Yo me vine bien confiada y es que con esta chamarra me voy a proteger, pero ya está más empapada la chamarra que nada. Y los pantalones también, sí se hace falta. ¿Y es impermeable o impermeabilizante? Impermeable. Oigan, ¿se dieron cuenta que hay mucho americanista? Bastantes. Bastantes, pero vamos por el triunfo el día de hoy. 3-1. América. No quieren que los tomaren y voltean. Saluden. Campeón, aficionado a la América. Sí. ¿Eres de aquí de Monterrey o vienes exclusivamente a este partido? No, soy de aquí. ¿Eres de aquí? Oye, vemos que hay muchos regios que le van a la América, ¿verdad? Sí. ¿Tú por qué elegiste al equipo de América teniendo aquí dos equipos en la Sultana del Norte? Primero por su fútbol y por los campeonatos.